Eeeeh, ¿y qué? Pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de Ultimate Team En el que vamos a ver una nueva plantilla Sí, hace ya una semana o así que la comenté Que tenía esta plantilla Y hoy es el día, hoy es el día de enseñarla Porque hoy es el día que he tenido tiempo de grabar un video de Ultimate Team Básicamente No estoy teniendo nada de tiempo, ¿vale? Por eso no estáis teniendo más un video al día A mí me gustaría, me gustaría subir más un video al día, ¿no? Subir el video de Monocarrera o de Liga Master o de Fútbol Manager Y además subir un video adicional Pero no estoy teniendo tiempo Y es por eso que no estáis teniendo nada más, ¿no? Pero bueno, hoy sí Hoy sí Y porque es sábado, vaya Porque si no, no tendría tiempo de grabar esto Así que, bueno, me callo ya Y vamos a ver, vamos a ver la plantilla Como dije, es una plantilla de la Liga Santander Pero bastante mejorada, ¿verdad? No sé qué margen de precio pusimos Es una plantilla que he hecho con mi hermano Ahora mismo no sé el margen de precio que pusimos Pero vaya Pusimos una plantilla en FUTBING Fuimos mejorando posiciones Y más o menos fuimos cuadrando con las monedas que teníamos en ese momento Ahora mismo tengo como 180.000 monedas más para gastar Pero bueno Es que como tampoco estoy teniendo yo mucho tiempo para jugar Pues es lo que hay, ¿no? Estoy tradeando lo que puedo, ¿no? Con el móvil, ¿no? Cuando tengo un rato y no estoy en casa Pero jugar poco Jugar poco, la verdad De hecho, no he jugado Squad Battles esta semana Y estamos a sábado De hecho, ahora vamos a jugar contra la plantilla de la cassette En fin Me callo ya, ¿vale? Y vamos a empezar Un momento Uy, uy, uy Que me la estoy jugando Vale, si le doy aquí va para acá Pero ahora si le doy Que va a empezar por el extremo izquierdo O por el portero Uy No tengo ni idea, ¿vale? Le voy a dar al R2 Y no sé si va a enseñar al extremo izquierdo O al portero Vale, es el portero Es el portero Es Antonio Adán Que sí Antonio Adán Adán Yif ¿Por qué? Pues porque lo he comparado en estadísticas Con Ter Stegen Con Keylor Navas Y con Oblak Y Adán tiene más números Adán es el portero Ahora mismo en este momento Con más números De toda la Liga Santander La chetada que le han pegado a Liv Es increíble Porque es lo que estoy diciendo Tiene más media que Oblak Que Oblak tiene 88 ¿Tiene Oblak? 88, 89 Tiene Oblak No es ahora mismo Pero vaya Adán tiene más números Adán increíblemente Lo podéis comparar Tiene más números De hecho No, aquí no se pueden mirar los números Las stats in game Pero bueno Las podéis buscar Las podéis buscar Por ahí Por internet En Footbeam Vaya Y lo vais a ver Que Adán es el portero Con más números De la Liga Santander 20.000 monedas Y como digo No he probado la plantilla Va a ser Va a ser El primer partido Que juegue con esta plantilla Y vamos a seguir Adán es el portero Zurdo Y como he dicho Es el portero Con más números En este momento De la Liga Santander Ya después Cuando salga Un Ter Stegen Yif O Oblak Yif O un Keylor Yif Ya seguramente Cambie de portero Pero de momento Adán Es lo mejor que hay También lo sigo Tendré que probarlo Que igual después No me gusta Pero bueno En principio Va a ser él El siguiente Es el lateral derecho Y yo creo que está claro Dani Carvajal Sinceramente Carvajal Con Semedo En números Están iguales Exactamente Iguales A mí me gusta más Carvajal Es más completo Tiene más defensa Semedo Es mucho más rápido Y todo lo que tú quieras Pero Hay que Hay que tener defensa también No todo es la velocidad 9300 maneras Estáis viendo ahí Y bueno Carvajal Pues el mejor lateral derecho De la Santander Hasta que sea que Unif Hasta que Carvajal Sea que Unif Básicamente O algún jugador así Como Semedo De Marcos O algo así En principio Carvajal Ahora mismo es El mejor que hay Vamos a seguir Vamos a seguir No me voy a parar Tanto con los jugadores Y el siguiente es Laporte Pareja de centrales Bastante interesante Ahora veréis al otro Y bueno Laporte 5800 maneras Realmente No pusimos un límite Por posición Sino que simplemente Fuimos haciendo la plantilla Y mejorando las posiciones Que veíamos Con las monedas Que teníamos en ese momento Laporte No hay nada que decir de él Es un gran central Lleva ya muchos años Con una buena media En FIFA Y es un buen central Es un buen central Yo lo he probado Todos los años Prácticamente Y este año aún no Pero supongo que irá Igual de bien Y el siguiente Uff El siguiente El siguiente me gusta Me gusta bastante Es el Barça Es el Barça Es un Titi Pero es que tío Que bestia Que bestia tío Ahí estáis viendo Los números de un Titi Prácticamente todo Por encima de 70 Excepto el tiro Que tiene 64 Que para ser central Es la hostia Es un tiro de la hostia Rendimiento alto En defensa En ataque normal Vale Acabo de enseñar A la tela izquierda Que River Era por la porte Niña normal Normal Y Carvajal Tiene alto No normal Bueno Un Titi Una bestia Una bestia parda Yo no lo he probado Pero lo he visto en contra Y es que es una bestia Tío Es una bestia Y además La vida real Pues también lo es Tío También lo es Y me duele Porque es el Barça Pero Si es bueno Es bueno Y lo es Bastante Sigamos El siguiente Bueno ya habéis visto Que es Filipe Luis 30.000 monedas Filipe Luis La verdad es que Marcelo y Jordi Alba Están bastante más caros Así que de momento Filipe Luis Es la mejor opción Porque ya después De Filipe Luis Lo mejor que hay Es Diñe Gallá Y la verdad es que Hay mucha diferencia Hay mucha diferencia Entre esos jugadores Y Filipe Luis ¿No? Un buen lateral Un buen lateral A Filipe Luis Y de momento Como Como punto medio Entre Marcelo Y Diñe Que era el anterior Que tenía Pues está bien 30.000 monedas Como estáis viendo ahí Y un gran jugador Seguimos Y tenemos otro IF La verdad es que Hay bastantes Hay bastantes Lo dejo ahí Lo dejo ahí Was Danny Was El centrocampista Del Celta Que estáis viendo Que tiene Tiene unos números De la hostia Si no recuerdo mal Lo estuve comparando En su momento Cuando lo fiché Con Iniesta Con Iniesta Tiene más números Que Iniesta Hay que decir Que es más ofensivo Evidentemente Pero No tiene un mal ritmo 80 de tiro 86 de pase 84 de regate A mi me parece Que está Muy bien 94 De potencia De tiro Y tiro lejano 76 Bueno No es mucho tiro lejano Pero Ni tan mal 88 de pase Corto Estáis viendo aquí Tiene muy buenos números Y además Mucha resistencia Lo estáis viendo allí también Es un jugador De la hostia Es un jugador De la hostia Danny Was Y la verdad es que Como digo Lo estuve comparando Con Iniesta Porque me interesaba Iniesta Para ficharlo Pero Es que Was Tenía más números Yo no lo he probado aún A lo mejor después Probó Iniesta Y me gusta más que él Pero A priori Parece mejor jugador Hay que decir Que los Los están Chetando mucho Hay que decirlo todo Paulinho Es el siguiente El otro centrocampista Paulinho Es un todoterreno ¿No? Paulinho Es el todoterreno Del equipo Antes lo era Enzonzi Y ahora lo es Paulinho Que es un poco más Completo Es un poco más Ofensivo Que enzonzi Y Bueno pues Habrá que probarlo Pero vaya Yo lo he visto En contra Y es bastante bueno Paulinho Todo el mundo Estaba con el cachón De Paulinho Pero yo Yo le decía a mi hermano Mira Por lo menos No lo vamos a poder Utilizar en FIFA Porque cuando estaba En Tottenham Si que se usaba bastante De hecho yo lo usaba Y ahora pues Pues es lo que digo Se va a usar en FIFA Bastante El MCO ya lo viste Y me salió en un pack opening Fue Marco Asensio Y dije pues me lo quedo Y aquí que está Aquí que está Asensio Que bueno pues Ni tan mal Ni tan mal La verdad es que Yo creo que tiene mucha media Para tan pocos números Sinceramente Quiero mirar el long shot 87 de long shot 87 de tiro lejano Marco Asensio Hay que marcar un gol Hay que marcar un gol Al equipo de la cassette Con Asensio desde lejos O al menos hay que intentarlo En fin Asensio no hay nada que decir de él No hay nada que decir de él Tío Que vamos a decir a Asensio Que ya no se sepa Seguimos Seguimos Y nos vamos al extremo derecho ¿Quién tengo en el extremo derecho? Wow El extremo derecho No se ni coge una raqueta Julio Joaquín Joaquín No se ni coge una raqueta Julio Pues no sabe coger ni una raqueta Julio Y nos va a ayudar Nos va a ayudar La imitación mal La imitación mal ¿Vale? No tengo el acento de Joaquín evidentemente Pero Joder La gracia está La gracia está ahí Bueno Joaquín Yo lo he comparado con Vera Y Joaquín tiene más números Sí que es verdad que Joaquín es gestro Sí que es verdad que Joaquín no tiene 4 de skills Pero hay que probarlo Hay que probarlo Tío Me gusta Joaquín ¿Por qué no? Joaquín es leyenda de la liga española ¿Y por qué no vamos a probarlo? Me acabo de salir Soy gilipollas Bueno quedan dos jugadores Quedan Sanabria Y Carrasco Que los estáis viendo aquí Y mucho Betis Mucho Betis aquí de verdad Mucho Betis Mucho Betis Mucho Betis Mucho Betis Sanabria Es el delantero Estoy viendo los números de Sanabria Mejores números que Benzema Sinceramente Y el último que es Ferreira Carrasco ¿Vale? Estoy muy fail Estoy muy fail Hace tiempo que no grabo Ultimate Team Que no grabo en general No estoy teniendo tiempo tío No estoy teniendo tiempo para nada De verdad Es increíble Bueno aquí estoy viendo el equipo ya completo 183 Bueno eso también influye al banquillo Sin banquillo creo era 184 Si no me equivoco creo que sí Y bueno pues La verdad es que es una plantilla bastante interesante Tenemos a Zizou de entrenador evidentemente Y una plantilla muy interesante Que aún no he probado como he dicho Y que quiero probar Carrasco que se iba casi a las 30.000 Y Sanabria que por 13.500 Tiene más números que Benzema Así que nada Bueno ya estoy viendo tras paso 51 El tradeo está Pero los partidos no Veis que 26 victorias Dos derrotas Que de hecho Dos derrotas De las dos derrotas Una fue por caída de conexión Y la otra fue Con un gol de la máquina En el 90 En un squad battle Fue increíble Pero bueno Vamos a jugar contra la plantilla de la cassette Vamos a verla Que creo que no la he visto ni nada Y vale No se tiene a sí mismo La cassette no se tiene a sí mismo en plantilla Curioso Creo que es el primero que no se tiene a sí mismo en plantilla Creo que es el primero Müller se tenía De Leali también Y Griezmann más de lo mismo En fin Me callo ya Porque llegamos al partido Partido Que espero poder ganar Puesto profesional Creo que sí Creo que he puesto profesional Y ojo Joder 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 ¿A quién como acelera no? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que jugada por favor Nada más empezar el partido Me gusta Me gusta Si 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 Así Con una jugada ya os digo que me gusta la plantilla Porque madre mía Que jugada tan rápida Tan veloz Y seguimos Seguimos Carvajal el córner No he cambiado No he cambiado Madre mía Bueno ya los cambiaré Ya los cambiaré Y ojo La jugada sigue La jugada sigue Carvajal que lo va a poner Carvajal que lo va a poner Paulinho que remata El córner El córner de nuevo Seguimos 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 atacando No voy a cambiar a Carvajal Ya lo cambiaré en otro momento Y ojo Un titi con Asensio 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 Fuera de juego Fuera de juego Sí Fuera de juego Bueno Gol Gol Ya vas a empezar De Joaquín 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 que Que le gusta el tenis Le gusta el tenis a Joaquín Bueno me callo ya Me callo ya Y vemos lo mejor Hostia que Que igual lo mejor es esto Pero bueno por favor Espectacular Primera llegada Gol Al palo corto del portero Adán que haces Adán Tú sácatela contra el Madrid Pero Pero después aquí Come Come Pues nada Pues la primera que tiran Se la come Adán Podría haber hecho más Se la han metido por su palo El lateral también estaba mal colocado Filipe Luis Y Adán se la ha comido Completamente por su palo Tío Por favor Tío Como empezamos Como empezamos Hemos empezado muy fuerte Pero en defensa muy flojos Joder Que tiro de Sanabria Y que parada Penalti Penalti Clarísimo A Sanabria ha sido Creo que si Creo que si Ha sido a Sanabria Penalti de Messi En serio ha sido Messi El que ha hecho el penalti Si, 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 si Ha sido Messi Ha hecho el penalti Messi Pues curioso Curioso que haga un penalti Messi Curioso que el lanzador Sea Carvajal Quien es el que mejor los tira Joaquín 82 Pues Joaquín Parece que va a ser El primer goleador Si no lo fallo De esta plantilla Hostias Que ha hecho Que ha hecho Ter Stegen Madre mía Que partido Que partido Ahí está Joaquín Joaquín el El tenista Que marca Volter Stegen Que ha hecho Pues yo creo que esto Se ha bugueado un poco Yo creo que esto Se ha bugueado un poco Eso ha sido muy raro Yo creo que Tendría que haberlo parado fácil Pero no lo he hecho Bueno en fin Empatamos el partido Y si 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 no nos tiran más Pues supongo que ganaremos Ojo Pauliño Pero Que parada Sanabria Sanabria Ahí está Menudo tiro de Pauliño Y menudo parada de Ter Stegen Todo hay que decirlo Porque el tiro de Pauliño Y con la zurda De primeras Es espectacular Pero la parada de Ter Stegen La parada de Ter Stegen Es para verla repetida Madre mía Que mano ha sacado Y después Sanabria Que se la mete muy bien ahí 2 a 1 Nos ponemos por delante Y Es lo que he dicho antes Si evito que me tiren Voy a evitar que me marquen Eso sí Como me vuelvan a tirar Un tiro Va a ser gol Clarísimo Lo he dicho o no lo he dicho Si me vuelven a tirar Es gol Pues nada Vuelve a tirar Y vuelve a marcar Y encima de rebote Mi gol ha sido de rebote También Pero mi gol Ha sido de una buena jugada De Sanabria Esperando a la entrada De Pauliño No de un balón ahí Que está mal colocado El portero Bueno El portero da igual Que esté mal colocado Se ha ido al palo Pues nada Nos empatan En la segunda llegada Que tienen Es increíble La efectividad de la máquina Es legendaria Por favor Que ha sido eso Por favor Que ha sido eso Fuera de juego Menos mal Que ha sido fuera de juego Pero vaya Cantazo de Carabajal Ha sido Curioso Cuanto menos Vamos Asensio No 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 Tío No jodas Descanso Descanso después De ese palo de Asensio Eh Dos tiros a puerta Dos goles Ya está No hay nada más que minar Yo llevo ocho tiros La máquina lleva tres En dos llegadas Y lleva dos goles Y yo dos goles O ya está Joder Como se nota El 87 El long shot Vaya tiro de Asensio Que bien Sanabria Que bien se ha abierto Que bueno es el pase de Joaquín Y que malo el tiro Que malo el tiro Quería cruzarlo más Pero no No se ha cruzado tanto Como Como quería Que buena Sanabria No falla Delante del portero Y marca el 3 a 2 Después de ese gran pase De Marco Asensio Lo tenemos ahí Nos volvemos a poner por delante Y Si evito que me tiren Si evito que me tiren Ganaremos Que bien le ha ganado a la espalda Que bien le ha ganado a la espalda Joaquín Que marca el 4 a 2 Menudo golazo Menudo golazo Oye Joaquín me está encantando Lo digo en serio Joaquín me está encantando Julio Como le pega a Paulinho Como le pega a Paulinho Tío Madre mía tío Me acabo de inventar esa jugada Tío Y casi sale bien El tiro de un titio ha sido increíble Pues vamos a tener aquí la última Vamos a recortar para adentro Y Carrasco Carrasco que se la comete en este game Marcamos en la última jugada del partido El 5 a 2 El gol de Carrasco Que era el único del tridente Que no había marcado aún Y bueno pues partido Prácticamente perfecto No se puede decir que perfecto Porque hemos encajado dos goles Tío Y si que he encajado dos goles En tres de cada Me ha llegado una más Ahí al final Que ha tirado fuera Pero bueno Es que no me he quedado satisfecho Con que me hayan marcado dos goles En un partido Pero es que Es la máquina La máquina tiene una efectividad máxima Y se ha notado Porque Adán ha hecho dos paradas Es que Adán ha hecho dos paradas únicamente En fin 5 a 2 5 a 2 ha sido el resultado final Un resultado final Que ha sido abultado Es que Es que los números son claros Los números no mienten 15 tiros a puerta 5 goles Y ellos 2 tiros a puerta 2 goles La realidad es esa La realidad es que La máquina cada vez que te llega Te marca gol En fin 5 a 2 Un resultado clarísimo Una victoria Muy clara Muy contundente Y que nos permite Alcanzar bronce 2 Que es lo que digo Veis Mis puntos esta semana Son 1700 Y en un día En un día Tres horas Empieza ya la próxima competición No sé si Tendréis Un pack opening Digamos De la recompensa De squash battles Seguramente Si lo tengáis Porque la cuenta De mi hermano Si que tendrá Recompensa de oro Por lo menos Y tengo también La cuenta de mi primo Para el siguiente El siguiente vídeo De recompensa de squash battles Que ya veremos Como digo En ese próximo vídeo Y también tengo ahí La de un amigo A ver si Hablo con él A ver si Accede A dejármela Para ese vídeo En fin Tenemos aquí también La plantilla de screen Que Bueno pues Algún jugador Que pueda fichar Para mi plantilla Bueno estoy viendo ya Carrasco Benzema también Puede ser interesante Aunque me ha gustado Bastante Sanabria Tengo que decirlo Kovacic También puede ser interesante Deulofeu Deulofeu También Bueno Deulofeu Yo creo que para Deulofeu Mejor quedarse con Carrasco Y bueno El resto Pues si me hago Una plantilla de otra liga Que me la voy a hacer También se podría ver En fin Lo vamos a dejar por aquí Voy a dejar de decir En fin Es que de verdad No paro No me callo Ahora si me callo Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y estoy viendo que tengo 135 mil 135 mil monedas Tengo muchísimas invertidas Ahora mismo de trasfasos Y seguramente Me haga una plantilla O mejor O la del calcio O me hago una plantilla De otra liga también Más o menos Al nivel de la de La Santander Para tener dos plantillas Competitivas Para FUT Champions Que no sé cuándo Voy a empezar a jugar FUT Champions La verdad Ahora no tengo mucho tiempo Yo creo que ya Para Navidad Empezaré a jugar FUT Champions En serio Me callo ya Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!